Amigos, estamos culminando un año, culminando un 2017, que fue un año bien particular para el partido de Colorado. Un año que arrancó con dificultades, pero que nos encuentra en este momento a todos juntos trabajando por este partido. Ha sido un semestre de realizaciones importantes, ha sido un semestre que culmina con una elección juvenil que nos arranca a todos una sonrisa y nos da una bocanada de aire para continuar. Y por eso, este Comité Ejecutivo Nacional les quiere saludar en instancias de las próximas fiestas y les desea felices fiestas y que el próximo 2018 nos encuentre trabajando juntos, sin unidad, por este, el más grande partido de la historia. Muchas felicidades. Feliz año. ¡Suscríbete al canal!